Hola amigos, buenas noches, pues sí, se acabaron las vacaciones. Mañana, miércoles 8 de enero del 2020, todos los chiquitines regresan a la escuela. Y pues, bueno, otra carrera más, diariamente. Y como es habitual en todos los hogares, pues, ya sabrán a las 5 o 6 de la mañana levantándose las mamás a hacer el lonche para el esposo, para los niños. Lanchando los uniformes, los niños arreglando el horario para regresar a la escuela, que porque no lo arreglé anoche, que porque esto, que porque el otro. Y bueno, es el día a día que tenemos que pasar, que vivir con nuestros hijos. Los que tenemos hijos estudiantes, bueno, pues es el pan nuestro de cada día. Pero bueno, hay que tomar las cosas con calma, agárrenle tiempo al tiempo. Muchas veces nosotros mismos ocasionamos los accidentes cuando salimos faltando muy pocos minutos para llegar a los trabajos, a las escuelas. Etcétera, etcétera. Y somos los causantes de muchos accidentes viales. El día de mañana, por favor, tomen sus precauciones. Es el regreso a clases. Los vehículos, pues, son un medio de transporte, recuérdenlo. Nos sirven para desplazarnos en menor tiempo. Pero bueno, siempre con la velocidad moderada. Recuerden que somos responsables de, tanto de las personas que llevamos adentro del vehículo, como también somos responsables de las personas que se encuentran en la parte exterior de este. Entonces, mucho ojo, mucha precaución. Y pues, feliz regreso, feliz regreso a las clases, a sus trabajos. Y pues, con esta bonita postal de esta ciudad, nos despedimos. Deseándoles a todos que tengan un excelente año 2020. Y un bonito regreso a clases y a sus labores. Saludos desde un punto de Ciudad Victoria. Saludos desde un punto de Ciudad Victoria.